Noticia de última hora, los gnomos de Londres han desaparecido. Caracoles. Solo el mejor detective del mundo... Soy Sherlock Gnomes. ...puede resolver el caso. No soy un caso, soy un gnomo. A todo vapor, Watson. Nada se lo puede impedir, excepto ratas. Gatos, perros, osos, ardillas, pasteles, gargolas y malas decisiones sobre transporte. No hay barco, Sherlock. Del director de Kung Fu Panda. Tenemos que ir encubiertos. Nos descubrieron. Sherlock Gnomes. ¡Gracias!